¡Aleluya! 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gloria, amigo! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria, amigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que se mueven los pueblos! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está la gloria! Espíritu de Dios Espíritu de Dios ¡Aquí está el poder! ¡Gloria a Dios! ¡Aquí está el poder! Un saludo 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 Un saludo